Hola, Gabal, por eso están aquí. ¿Qué queremos en el 4K? Guerrero. Guerrero, guerrero. Ok, chiquilín, después de una pausa de 10 minutos. Me estoy animando. Me han apostado la casa, un carro, el pelote. Pero es que esto lo pasa con la rivalidad. Dale, chiquilín, no lo pasa, chiquilín. No lo pasa, Daisy. No lo pasa, un dedo, no lo pasa, chiquilín. Ayer lo pasó, chiquilín. Yo un día soñé que esto lo pasa, si sabe que día va a ser. No, 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 no. Va, si lo pasas mil dólares, va. Va. Y si no lo pasa, viejo, ella quedará. No, 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 solo así nomás, si lo pasas mil dólares. Tírate ya, chiquilín. Chiquilín, te vas a tirar de ahí, lo vas a intentar de arriba. De ahí. Vas a dar tu punto por perdido. No. Vaya, es el mejor clavado, dice la chiquilín, que va a jugar el mejor clavado. Ok, chiquilín, por lo menos agarate de arriba. Capitán, anime, capitán, ¿dónde está el capitán? Capitán. Y el capitán, y el capitán. Capitán, anímela, y ahí se quiere tirar, mire, ve. Y ahí se quiere tirar, ve, capitán. Que lo intente, ay, ahí te va a esperar, ve. No es tu capitán, es algo más. Mira quien te está esperando, chiquilín. Chiquilín. Chiquilín, mira quien te está esperando ya, ve. Es paterno, hombre, vos, no te hagas. Se hace la desentendida. No le dijo, pues, mire la cama, así te va a estar esperando. Frente a frente, le dijo, cuando llegues aquí. No pasa nada, chiquilín, cual dolor de pie, pues. Si el pie tuya está bueno. Aparte, no te vas a golpear, si es lodo. No te golpeas. Ok, y el pito. Mil dólares si logras pasar. Dice el DJ que si lo pasa, le da un peso. Vaya. Agarre, chiquilín. Dice la chiquilín que quiere ánimo, no desánimo. Dice, chiquilín. Agárrese del tubo. Un sal. Otra vez el pito, por si no lo escuchó. Ay, tira este hombre. Tira este chiquilín. Chiquilín, apúrale. No tengo hombre, chiquilín. No tengo hombre, chiquilín. ¡Vale, chiquilín! ¡Para la puerta! ¡Chiquilín, vamos a jugar, hombre! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¿Qué repito es que chiquilín? ¿Qué repito es que chiquilín se tiraba de los altos así, alto? Sí, siempre ha hecho drama. ¿De los altos, altos siempre ha hecho drama? ¿Ah, de drama? ¿Para la puerta? ¿De los altos, altos? No, pero no tanto drama, pero sí le da miedo. ¿Para la puerta? Es que ahí es como, dice ella que es trauma por el pie. ¡No le va a pasar más! Pero no... Es como, bueno, quizá porque nunca lo he intentado de arriba, piensa que va a golpear. ¡Ay, no! ¡Ay, chiquilín! Así como está, así como, así como está dando la chiquilín por vencida, así veo el equipo azul entero. Miren, uno, dos, tres. ¡Vamos! Esa es la representación del equipo azul, miren. ¡Qué son esas cosas, chiquilín! Esa es la representación del equipo azul, miren. ¡Vaya! Vamos a ver. ¡Dale, chiquilín! Y chiquilín, ¿por qué no le dan a ustedes el primer y el último, pues? ¡Ay, agarro capricho! ¡Agarro capricho! Ahora sí, por los mil dólares. ¡Sin miedo, chiquilín, vale! ¡Impulsate para adelante! ¡Eso! Por lo menos, por lo menos lo intentó. ¡Ven, dale, chiquilín! Casi te ganaba mil dólares. Te ganaste un centavo. Ok, siguiente, Rosa, por favor. A ver, ¿ves que no le golpea? No, es que no le golpea. Un centavo acá, ¿no? Ok, siguiente, la Carmen, que con un riñón les va a demostrar que ella sí lo logra. ¡Vamos, Carmen! ¡Vale! Ya sabes, Carmen, hasta el centro. ¡Vale! Cuidado, cuidado, Carmen, en la cabeza, Carmen, en la cabeza. Recuerden, si no se quieren ensuciar, pasen, bichas. Esa es la actitud, Catalonia, esa es la actitud. Va a creer aquí que sabe que va a caer, va a contenta. Cree que no es más. Por tu gordo. Así de si, pa. Por tu gordo, estirate más. No, la barra más adelante. Ahí, 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 mero, ahí, mero. Ok, ¿quién la va a ayudar? Henry, ¿quién la va a ayudar para que no caiga? No, la barra más adelante. Por chuleta. Ahí, camina. ¡Vamos, camina, por chuleta! ¡Por chuleta! ¡Vamos! Tranquilo. Y qué disconfías que va a pasar, pues, viejo. Si ya no va a pasar, deja de estar alimentando. ¡Eso, eso! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, cuidado! Ah, pues, bicho, que no ha parado tan ustedes. Henry, de por junto, está ahí, pues. El tubo está agarrando. Que no ha parado, están ustedes ahí, pues. ¿Dónde están para eso, pues? ¡Cantale, ahí, no! ¡Vale, por otro lado, mamá! Por otro lado, va a derrumbar, va a derrumbar, va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Henry! Ok. ¿Qué hace bajo? Siguiente. ¡Rosado! Son bien románticos, porque los cuatro no estuvo increíble. Y ella no es romántico. Y ella no es romántico. Y ella que se golpea la colita de al obvio. ¡Te la va a arruinar el al obvio! ¡Mira, mire, 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 mire. ¡Ja, ja, ja! ¡Mumma, contesta! ¡Era, bicha! No está golpeado. Tampoco haga drama, porque ahí no se golpea a uno. Ahí no se golpea a uno. Tampoco haga drama. Bien, ahí hay una piedra y hay... No, hija, no fue en esa allá, cayó, ve. No, no, no. ¡Yo vi, yo vi! Esta está como... Esta está como... ¡Yo vi, cayó en la tierra, yo vi! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el bar, el bar, el bar. Porque si le golpeó las nalgas de al obvio, está peligroso, porque ahí ya no vamos a tener nalgas de al obvio. ¿Qué principio juega? ¡Hombre, dale más adelante, pa' mano! ¡Vaya, cuca! ¡Vaya, cuca! ¡Ven, dale, pero tenés cuidado ahí! ¡Felicidades! ¡Ven, ven, ahí, lo hacía nomás! ¡Ven, cuca! ¡Ven, cuca! ¡Ven, cuca! ¡Ven, caballo! ¡Ven, caballo! ¿Fazó, caballo? ¡Ah, todo trabajo! ¡Ya cayó en lo aguadito para que vea que el bar no miente! ¡Es la piedra, Dios! ¡El bar no miente! ¡Me está reclamando! ¡Me está reclamando! ¡Ok! eso ay no la limpio por lo menos vamos a ver cómo lo pasa con qué le va a dar con qué le va a dar vaya regresó la ley y regresó en qué número uno para nosotros con qué con qué con huevos es que abajo tienen huevo ayer tengo varios no mires para abajo y concentrarte no mires para abajo concentrarte arriba mamá eso ya vigo los pies que no voy a caer para adelante impulsarte para adelante para adelante no para atrás para que caiga agarren la mejor agarren la que se impulsa de nuevo agarren la que se impulsa de nuevo agarren la que se impulsa de nuevo acá toca eso eso tiene que caer más adelante y si no va a pasar rompando ahí grave sí dicha hay de caer más adelante y te puedes pasar golpeando las nalgas de ahí lo vio de la chica de que ella no no es piedra es el lodo eso acuerde que están grabando hecho ahora aquí felipe más adelante más clavado ya el nombre bueno estilo la verdad que la nadie le va a hacer un clavado de la segunda por lo menos para que no sea tan vaya por lo menos de ahí a nadie le va a hacer un clavado de panza como nuevo pero con estilo ya no te vas a tirar sino más de paz de panza civil un tortazo va vaya vaya mire con estilo con estilo con estilo de apique a todos los ok siguiente jennifer dale jennifer pasarlo eso 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 es lástima bien y si está una y si está uno está bueno eso eso le falta no más porque el tubo está muy grueso dice y la última es la norma que ella sí lo va a pasar norma a pérez de como pancho se aferra el palo eso eso vamos a ver ok vamos al otro lado para anuncios oficial ¡Gracias!